Y que onda gamers como estan? Yo soy ViuRoxTrain nuevamente compartiéndoles un gameplay mas en el canal de Fortnite Battle Royale Sean todos bienvenidos, espero que les esten pasando chido el dia de hoy y pues bueno ya es nuestro tercer video de Fortnite Ya que como les digo ya tengo mucho tipo de estar inactivo pero esto el dia de hoy lo amerita ya que se ha venido una nueva actualizacion Tanto al salvar al mundo como el Battle Royale y ya traje los primeros videos que puedes checarlo de mis videos anteriores De primero salvar al mundo y de analizando los skins de todo el paso de batalla numero 8 Y hoy vamos a proceder a jugar y a investigar como esta el mapa, si nos matan nos vamos a tratar de jugar un poquito mas Lo que máximo dure unos 25 minutos, 25 minutos máximo para ver si probablemente tratar de ganar pero si no soy tan bueno Como yo ya les habia dicho varias veces, buscar unas cuantas partidillas y ya antes de empezar no nos vamos a poner en solitario Y investigar un poquito mas en cuestión de los mapas, de los grandes cambios que han habido en cada aspecto del mapa Que lo principal es como el que esta atras de nuestro fondo, el volcán que vamos a ir a investigar ahí, nuestra primera parada va a ser ahí Vea, fuego a descripción, acuidad de nuestros oponentes o disparaos hacia la acción con los nuevos cañones pirata Paso de batalla numero 8, ya esta disponible en la fase de batalla, temporada 8 es bloquear trajes y gestos y etc, etc Uy, bueno A ver como nos va nuestra primera partida Como siempre en todas las temporadas que suele pasar, que cuando gana una partida tanto solitario o escuadrón Suele darnos una delta como recompensa al ganar nuestra primera partida en cada temporada Bueno, vamos a ver si esta va a ser nuestra partida o si no, pues vamos a estar explorando el mapa Uy, hasta ya cambio la sala Se llama Astropicalon Uy, se ve genial Ya no hay nada de hielo, nada de nevado Uy, pues si, directamente a lo más llamativo, vamos a irnos al volcán A ver si no nos Hay que investigar acá Ay, sonó algo extraño Ya suena diferente Miren esta, nos miden los minutos en que Vamos a llegar ahí A ver Este cambio no lo había visto Hay ciertas cosas que Aún desconozco de este De esta actualización De la temporada número 8 Hay varias cosas que agregaran nuevas Pero obviamente vamos a ir directamente al volcán A ver si encontramos algo Pues Algo llamativo, algo que Que queramos investigar A ver Aunque ya vimos de lejos que hay unos Espeisi como de Geysers O no se como le pueden decir Primero voy por armas Voy por armitas Oh mierda No voy a ser el único cayendo acá Olvídalo Vamos a dar el giro acá No quiero mirar tan rápido Va a ser por nuestra Pequeña arma aquí Aquí hay una ermita acá Abajo Pero Un cofre Perfecto Perfecto Un cofre de caza Nada mal Un fusil Y unas granadas No es nada mal No me quejo Vamos a Se ve muy como que Muy boscoso Ya sigue el lado nevado No No ha cambiado mucho el lado de nevado Que hay acá Un autobús Suena mucho a ambiente De naturaleza Esto no También es un cambio Que no había detectado Aquí hay una entrada Vamos a ver Que hay acá Oh Es la pirámide Ok Un cofrecito acá Ok Escuché un ruido Vaya Ok Escucho gente Así puedo abrir por acá No hay nada acá Toma maderita No sé si podemos entrar al volcán No sé si Muy arriesgado Obviamente va a ser peligroso Tocar lo que es la lava Pero quería investigar más Sobre el volcán Si había Pues No sé Así como el Trono El castillo del rey helado Pues Como acabamos de ver el teaser Pues se pone que Ahí es una fortaleza Que es el prisionero Quería ver si más Más a fondo Si había algo Que investigar ahí Yo no sé Siento que En vez de De ir por algo A A que yo Busque algo nuevo Pues vaya a buscar Yo la muerte Ahí Uh Volta en la pirámide Vamos a ver si En la pirámide Hay gente aquí Chinga Escucho un ruido Muy extraño Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Chinga La madre We No le di ¿Por qué no le di? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No va a salir de ahí Papu Uh Se murió Perfecto Ok Nos dejó buenas armas No sé por qué No se movió de ahí No tengo idea Por qué no se movió ahí Tenemos una escopeta Una minigun Oh Uh Veamos Llevamos esto Llevamos esto Vamos a llevarnos esto Vamos a hacer que Dejar el El fusil No sé No sé qué Reyes le pasó Al Al Yo hubiera huido No sé por qué No Él huyó del lugar Vamos a ver más abajo Uy Es como un Una pirámide Veamos Híjoles Es que dejamos Vamos a dejar esta Listo Recargamos Tenemos buenas armas Uh Un fusil Uno de estos Ojalá me llevo uno de estos Un subfusil Escucha un Un cofre que cerca Abajo O arriba Lo que saca abajo Sí Abajo Uf Sniper Nos llevamos el Sniper Nos llevamos los Minis Ni modos No vamos a ir sin fusil Vamos a arriesgarnos Ay ya viene la zona Tengo que apresurarme Ah del otro lado También hay otro Una escopeta Un fusil Chingao Puta madre Y va a doler Per Ah Mierda Tengo que dejar este Viene la zona Vámonos Bien Es el Sniper Pesado No manches Son mamás Y no llego a ganar Una de estas Ah Estamos muy lejísimos Estamos muy lejos Mierda Habiera llevado Este Vendas O algo Ya no hay Este aviones No hay carros Lo primero que me queda Es este Buscar un deslizador Oh ¿Qué es esto? Es un geyser Vamos a ver A ver si nos puede Se elevar Aunque sea un poco Yo supongo que Nos ha de elevar A ver Ah sí Bien Ahí tenemos otro geyser Por ahí A ver si nos puede Echar la mano Perfecto Qué parote Qué puto parote Si no hubiera sido Por esos geysers La neta No lo hubiéramos Contado aquí No hubiéramos salido de ahí No debemos confiarnos La verdad Estamos un poquito Golpeados Por la tormenta Y Que nos queríamos Buscar un poquito De curación Aquí hay gente Pero primero Hay que Estarnos a salvo Uy verga Aquí hay un pendejo Aquí campeando Ok Necesito unas vendas Me urgen Unas vendas Una trampa No mames De otra puta Suena está bien lejos Bueno aquí ya tenemos Una saltadera No mames Pero si pasan de la hora Si las putas Son hasta mil lejas Mierda wey Nada de vendas Otro escudo No mames Escapó el culero Llegimiento Tocadísimo Vamos a ver Si lo podemos Alcanzar Uff Estoy muy Tocadísimo Así no me noto Que me haya escapado De ahí Chingada madre Se lo notó Muerto Perfecto Que buen kill Que buen kill Y nos dio buena cura Perfecto 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 Ah ya tenemos Bueno Voy a tener que hacer Una discepción Y llevarme Lo que son minis Y dejar esto Porque la edita A como estamos en el camino No creo que nos convenga Que nos baje mucha Este Vida en el Proceso de Trasladarnos A zona Ok Llevamos dos kills No vamos nada mal Por el momento No vamos nada mal No se de muchas kills Pero pues trataré De llegar A lo que es La victoria magistral Vamos muy bien Manzanitas Pero Desgraciadamente Deje dos escudos Grandes Y Solo por llevarme A seis minis Pero más preferiré Llevarme minis Que Nada más dos escudos Grandes Así que pues Ni modos No es que se lo va a hacer No hay nada por acá Uh Mira nomás Mira nomás Bien Y ahí viene la zona Chihuahuas A ver Uy chingada Está ahí geysers Al medio de las Casas Es como Las famosas Este ¿Cómo se llaman? Las Las gritas Que Que aparecían En la temporada De Halloween Las Así más o menos Las Los geysers Estos morados Que aparecían No hay pedo No hay pedo Si no llegamos a la zona Tenemos con que Curarnos Ah chinga Ya aparecen los iconos De donde van a caer Los drops Vaya Vaya Que van a hacer Muchos cambios En esto Mira nomás Esta actualización Si estuvo De grandes Cambios Ahí vemos Alguien aquí No 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 Pésimo Aquí Tenemos un pendejo Por aquí Puta zona Corre 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 Hay mucho Lo tirado Ahí Ni modos Nos vamos a chingar A este Wey A ver Si lo podemos Dar Mira nomás Tenemos otro Wey Por acá Vamos a chingar Uno de Estos La otra zona No está tan lejos Así que Wey A ver si podemos Llevarnos uno Por aquí Mira nomás Ahí tenemos Otro wey Acá atrás Que buen tiro Que buen tiro Llevamos 108 De balas pesadas Vamos a ver Que llevaba el brother A ver si nos puede dar Algo legendario Un fusil Algo así Tres kills Quedamos 12 12 Uh si Te llevaba legendario Llevaba un scar Otra plataforma Granadas Bien Vamos Muy Muy Bien A ver Aquí hay más Este Un sniper Morado Silenciadora Tener cuidadito No se que vaya Hay gente Todavía aquí Tres kills Vamos Tres kills No vamos tan mal Y para como hemos matado La manera No estaba nada mal Y estamos al 100 De vida Y de escudos Si quiere pues Vamos muy bien Tenemos Pues Más las de ganar En esta partida La cosa es hacer Las cosas Estratégicamente Bien Para que esta Sea una victoria Magistral Y pues Que mejor Que nuestra primera Partida De la temporada 8 Uff Aquí hay más Look tirada Ok ok Aquí tenemos Un wey Tenemos un wey Acá arriba Bien wey Por aquí Verga wey No se por donde Vegas me disparo Tener cuidadito 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 Siento que esta arriba El wey Se cae mi trampa Verga 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 Ay puta madre Vamos a caer Por acá Esta pequeña islita Que se llama Albuf Albufera Apacible A ver ¿Dónde existe Templo Tomate? Si que había desaparecido No va a caer gente Aquí Está muy boscosa Por esta zona A ver si podemos Quedar por aquí Bien Ya tenemos Lo principal Una escopeta Un fusil Y por lo que veo Acá abajo Un cofrecito Un escopeta Azul Y bien De compañía Bueno Un pequeño Uno menos No se que pretendía este vato Ya tenemos nuestra primera kill Aquí en la primera partida No, no fue muy bien Espero que en esta Podamos hacer algo más Y si es de ser posible Pues también ganarla Aquí hay otro cerca Escuchó por aquí cerca el otro chingadazo Está subiendo el güey ¿Dónde papá? ¿Dónde? Me he hecho el güey en oído Bien Más bien con nuestro pirata de Assassin's Creed Ya tenemos tiempo de investigar la isla O sea, en otra ocasión Empezar a moverme mejor Está muy boscoso aquí Está bien que le cambian por un Por temporadas Un poco de aquello Un poco del otro Y pues Si no le variara Pues sería muy aburrido Lo que hice va a ser muy difícil Ver a los enemigos Pueden esconder como En cualquier palmerita de estas Estar campeando Y chingarnos En Unos copetas Uy, hay cofres ahí A ver si no nos topamos gente ahí Es el barco del Del personaje que he puesto Del El parche negro Uy, los cofrecitos De casa Hijo de su madre No tiene que llevar a este Chingao Ahí está Hay gente aquí Venga Vámonos Vámonos Quedan 30 segundos Y no creo que me agarre La tormenta No cae mucha gente Por aquí Un cofre Por acá arriba ¿Un rostro? Chinga Ok Puta Hay que dejar esta madre Seguimos avanzando Y encontramos más minis acá Bien Ahora ya vamos Verga Siguiendo a un costado Y Siguiendo directamente a la zona Uy, ya he marcado Ya Marcaron aquí Que hay dos drops Que van a caer Por esta zona Voy a tener que cruzar Por balsa botín Ya que la tormenta Empieza A A moverse Así el vato Que estaba en el barco No me No me alcanza Porque si venía Por esa parte Y pues le di a la espalda Espero que no me haya visto Uy, aquí sí hubo Mucha matanza Hay luz Construcciones No sé si existe aquí Un sobreviviente Verga Yo a ver que sí Desgraciadamente No llevo Ni Explosivos Algo bueno Algo bueno Oh, aquí hay explosivos Un cofre Y más minis A ver No sé si podemos Tumbar al que está Acá arriba No sé No sé pero Yo detecté Que suena un poquito Diferente Ahora la Lo que es el fusil De asalto Suena un poquito Diferente Ok Aquí hay un pendejo Uh, verga Mierda Viene la zona Chinga Escucho gente cerca Escucho gente Aquí cerca No me arrepiento Uy Qué pendejo Me estoy yendo Del lado contrario Me va a quitar vida Chinga Vale Verga Menos mal Que llevo Mi Mi sorbete Uh Aquí hay un pendejo Está laggeadísimo Este cabrón ¿Dónde Verga Se metió Este wey Menos mal Nos llevamos Esta Y fuga Menos mal Que recuperamos Nuestra Nuestra vida Con este cabrón Está muy laggeadísimo Este cabrón No sé No sé qué rayos Le pasó al brother Era de haber tenido Un pin de Doscientos O trescientos Más o menos Estaba laggeadísimo Uh, tamada En la otra zona También está bien cabrona A ver si puedo encontrar Un lugar alto Y utilizar Lo que es mi Trampolín Que es esto Es un sorbete Que está arriba Si no sé que es un sorbete Si es uno Voy a tener que llevarme dos Con esto ya sería Aseguraría Mi vida Al llegar hasta Ya esa zona De tormenta A ver No, no es Un ala delta Pues ya estamos casi A punto de llegar Al top 10 Y llevamos con tres keys Vamos Perfecto Uy, aquí hay alguien más Aquí hay alguien más Veamos si no Nos topan por aquí Pueden que no sea El único que le vaya yo Que ver por atrás Este brother A ver Ay, güey ¿Por qué se quedó parado? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué pasó? No putas vergas mames Si me fue el internet Vale, madre Ya veo que la guiadora era yo Puta madre Ok, ok Ya estamos En el inicio de Xbox Este, bueno No sé que Qué mala suerte tengo Al iniciar esta temporada Ocho No sé De qué se trate Y como pudieron ver Mi primera partida Ya va muy bien Hasta que me interrumpió Mi perro Ustedes no pueden verlo Pero Un cachorro Y Desgraciadamente Este Me metí mi cuarto Y por distraerme Al Al Para que no mordiera Los cables Jalar algo aquí De la lacto Pues estuve distraído Y valió madres Un video no me mataron Ok No hay problema Intentamos sacarla Sin que salen Empezar otra partida Perdón Es que Me sorprende Porque Tengo un coraje De que Ya vamos bien Cuando siempre me va mal En una partida Totalmente me graba todo Normalmente Cuando me va bien Por X O Y Cosa Me llega A interferir O pasar algo malo Y no me permite Acabar las partidas Completas Cuando voy muy bien Llevamos con 3 kills Y Llevamos entre Llegar al top 10 De Las últimas Las últimas personas Ahí Y pues Como vieron Se me fue el internet Ustedes mismos Vieron Creo que era El último kill Que hice Como pudieron ver Este Estaba como que Laigadísimo El muñeco de él O no sé si era yo No tengo ni idea Como que es lo que Está pasando Hoy No fue un buen día Está todo en contra Mía Este juego No sé Que Que está pasando Pero bueno Dejamos el video El día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Pues Leganle su like Comentenme Que tal les ha parecido El mapa De cual Se volvió Su lugar preferido Para aterrizar En este Nueva temporada 8 De Fortnite Igual Si Por curiosidad Te diste la vuelta Por acá Pues te invito Que te suscribas A que este salpiente De cada uno De mis videos Que esté subiendo Ya sea de Fortnite De Gizoward Y entre otros más Y también activa La campanita Y eso también Te notificará A ti cada vez Que yo suba Un video nuevo En el canal Bueno Sin más que decir Me despido Yo soy Viu Rockstar Y nos vemos en live Bye 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 Gracias.